Hola, hola, amiga, amiga, ¿me quieres comprar estos zapatos? Yo estoy vendiendo estos zapatos, son de mami, no digas nada, ok, son de mami, pero yo los estoy vendiendo porque yo quiero comprarme un nuevo toy que yo miré y mi mami no me lo quiso comprar, no me lo quiso comprar porque dijo que yo me corté mal. Amiga, te estoy hablando. Uy, se fue. Hola, amigo, amigo, ven, ven, ¿quieres comprarme estos zapatos? Yo los estoy vendiendo por un toy, nomás no le digas a mami para que mami no se dé cuenta, ok. Amigo, 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 ¿por qué no me quiero comprar los zapatos de mami? Si están de bonitos, estos zapatos están de bonitos. Amiga, 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 ven, mira, yo vendo estos zapatos y están lindos. Ven, cómpramelos, amiga, ven. Ya se lo desplazó. Amiga, amiga, ven, cómprame los zapatos. Amiga, mira, te los vendo. ¿Sí me los vas a comprar, amiga? ¿Cuál? Dame. ¡Ah! Ven, los zapatos de mami. Ya me voy a comprar mi juguete. Mi juguete. Gracias, señorita, gracias. A mí me gustó mi aguacate. Este es un juguete muy especial y luego yo lo compré con la venta de los zapatos de mami. ¡Lily! ¿No viste mis zapatos que estaban aquí? ¿Qué? ¿Cuáles zapatos? Yo no sé de qué me estás hablando. ¡Me los acabo de comprar! ¡No, mami, no! Yo no hice nada malo. ¡Me costaron carísimos! ¿Qué tienes en las manos? Yo no tengo nada atrás de mi mano. ¿Qué tienes en las manos? ¡Enséñame las manos, Lily! ¡Nada, mira, mira! ¡Nada! ¿Tú ves esto? Estas son mis manos. ¡Nada! Lili, ¿te estoy hablando? ¿Cómo que no tienes nada? ¿Y por qué no me enseñas las dos manos de un solo? ¡No! ¡Te voy a dar color!